...que haya la venta de acción, también medio ambiente. Isabel García Tejerina, buenos días. Buenos días, muy buenos días. En primer lugar, vamos fatal de tiempo ya, pero en primer lugar, ¿conoce novedades sobre los incendios? ¿Hay algo que le hayan contado de esta misma mañana, de los incendios de Galicia o de Asturias o de León? Sí, le puedo decir que afortunadamente el tiempo, que no nos ha ayudado este fin de semana, así que empieza a ayudar un poco. En estos momentos en Galicia hay 82 incendios, de los cuales 27 están activos, 48 controlados y 7 a punto de ser extinguidos. De los que están activos, 7 tienen nivel 2. En estos momentos, el dispositivo del Ministerio, que como sabe ha sido muy importante aquí en Galicia, no está activo porque no nos han pedido. Esto es una muy buena señal. Esto significa que con los medios de la propia Asunta se ven capacitados para acabar con los incendios. Bueno, cuando estamos ante situaciones tan graves como la de estos días, pues probablemente nunca haya medios suficientes para luchar contra los incendios, pero en situaciones normales, ¿destina a nuestro país suficientes esfuerzos para luchar contra los incendios, para preverlos, para prevenirlos? Sí, y si me perdone, y me disculpo por no haberlo hecho antes, porque lo primero que hay que hacer siempre en estos momentos es acompañar a las familias de las víctimas, a sus amigos y a todo el pueblo gallego y a todos los vecinos que han visto tanto daño generado a su alrededor, mucho irreparable como las vidas humanas, otro que nos va a costar mucho devolver, la no naturaleza, el estado al que tiene que estar y todos los daños materiales. ¿Qué es lo que ha pasado en Galicia? Pues si usted ve los titulares de muchos medios, hablan de crimen contra Galicia o de homicidios del fuego. Estamos preparados para extinguir incendios, no estamos tan preparados para los incendiarios. Lo que ha sucedido en Galicia, lo que tiene que hacer es que, igual que la sociedad se vuelve intolerante con tantas cosas, nos debemos de volver intolerantes con los incendiarios. Yo solamente puedo pensar si la gente que está detrás de estos incendios quería causar tanto más o menos dolor y contra quién quería este daño. Pero estamos preparados, tenemos uno de los mejores dispositivos a nivel mundial para apagar incendios. Otra cosa es cuando detrás hay, bueno, pues muchos incendios intencionados y muy intencionados. De los 200 incendios del fin de semana, 90 se han producido en unos momentos que son inexplicables por causas naturales. Simultáneamente, simultáneamente varios focos. Desgraciadamente, alguien que quería causar daño lo ha causado. Y luego está la regla 30-30-30 que hemos contado aquí esta mañana, más de 30 grados de temperatura, menos de 30% de humedad relativa en el ambiente y rachas de viento de más de 30 kilómetros por hora. Contra eso, entiendo que es muy difícil luchar, por no decir imposible, pero también estos días, y por eso le quiero preguntar, estas horas han surgido voces que dicen los montes no estaban lo suficientemente limpios. Había que haber trabajado más la prevención. ¿Qué hay de cierta en esta afirmación? Mire, varias cosas. En primer lugar, solamente cinco incendios se producen por causas naturales. El resto se deben a causa del hombre. Solamente un 5% se puede achacar a eso que se puede decir montes no suficientemente limpios. Los demás hay que apagarlos porque alguien los ha prendido, no porque el monte esté sucio. Yo le decía antes, tenemos uno de los mejores dispositivos desde el Ministerio, también desde la Asunta, pero desde el Ministerio, que son los datos que yo conozco, y viendo las condiciones climatológicas que venían, hemos triplicado el dispositivo que nosotros tenemos en estos tiempos del año. Lo hemos triplicado. Estábamos preparados para abordar incendios, insisto, no para abordar incendiarios, no para abordar crímenes, que es a lo que desgraciadamente hoy nos estamos enfrentando. Pero es muy importante hacer política forestal. Yo quiero decir que nosotros cuando llegamos al gobierno la retomamos. Hicimos un plan de activación socioeconómica para el sector forestal. Trabajamos con las comunidades autónomas y hay más de 2.000 millones de euros que en el periodo de programación se van a destinar a hacer política forestal. Trabajamos ahora también para hacer un nuevo plan forestal donde con las comunidades autónomas, que efectivamente, como bien ha dicho, son las competentes, son las que están en el territorio, tanto para hacer política forestal como para la extinción de incendios, coordinar una política forestal más importante donde haya también un refuerzo de la política de prevención de incendios. Pero no se puede decir que en España no haya política forestal. No se puede decir, la retomamos en la pasada legislatura, no se puede decir que los montes se queman porque no están limpios. Algunos sí, pero solo el 5%, el 95% se deben al hombre. Y de estos, la mitad, intencionados como hemos visto estos días en Galicia. Una más, que a mediados del mes de octubre estemos, en función de las temperaturas, prácticamente en verano con temperaturas de eso, lo que contaba antes, de 30 grados, ¿eso tiene que hacer que también replanteemos las políticas de prevención de incendios, la política forestal? Bueno, hemos tenido un año muy seco, hemos tenido un año muy cálido. Precisamente por eso nosotros hemos triplicado nuestro dispositivo para estos días. De alguna manera, eso se está haciendo ya. La política forestal evoluciona y se perfecciona. Desde que nosotros estamos en el gobierno, cada año hemos incrementado el presupuesto, hemos adquirido nuevos medios aéreos, cada año evaluamos con las comunidades autónomas los incendios, uno a uno, para ver qué podemos aprender de cada incendio. Mejoramos la coordinación. Este año disponemos de un nuevo dispositivo Hermes para conocer, que antes no conocíamos en el ministerio, en cada momento, en cada incendio, no solamente nuestros medios, sino los de las comunidades autónomas. Hemos incorporado nueva tecnología. Es el primer año que tenemos drones de vigilancia que se suman a los aviones, que nos dicen también cómo evolucionan los incendios. La política de incendios, por lo menos yo puedo dar y responder por los seis años que nosotros llevamos, se perfecciona, evoluciona, mejora la coordinación con las comunidades autónomas y esto significa, no significa que nos debemos conformar, significa que es una política suficientemente importante como para seguir colaborando, perfeccionando, utilizando toda la tecnología que también se puede poner en la lucha y en la prevención contra incendios. Entonces, de alguna manera la respuesta es sí, hay que perfeccionarse, pero al mismo tiempo le digo, no dejamos de hacerlo. Aquí lo dejamos, no hay tiempo para más, otro día con más calma, hablamos, eso, con calma, con detenimiento de política de prevención de incendios en nuestro país y otros muchos asuntos de su ministerio. Isabel García Tejerina, ministra de Medio Ambiente, Agricultura, Pesca y Alimentación, gracias por atender la llamada de los desayunos, buenos días. Cuando quiera, muy buenos días. Buenos días. Sobre el terreno, vamos de nuevo.